Sean bienvenidos una vez más aquí al canal de Ramirez Ramirez Bueno amigos estamos muy contentos hoy porque acabamos de llegar a los 100 suscriptores Estas pasaditos de los 100 suscriptores Muchas muchísimas gracias a todos los suscriptores por ahí que nos siguen en el canal de Ramirez Ramirez En esta ocasión pues estamos Seguimos aquí en la en la en este En esta carrera de Ravenport Como recordarán pues estábamos alistándonos ahí para las vacas Por aquí ya estamos con la BIC M450 Para empezar a cegar la hierba del campo que está por allá del campo número 9 Ya que por ahí vamos a tener que almacenar un poco de hierba para Para las vacas para empezar con lo de las vacas No sé si les había comentado o no Ahorita ya con las vacas bueno aquí Vamos a mostrarles vamos a llevar este La BICRON hasta allá Esta máquina pues la renté exclusivamente para cegar la hierba ahí porque Es una de las máquinas que nos hace y nos Puede hacer hileras Ya nomás la recogemos con un remolque y ya es bastante más Más fácil Ya no necesitamos hacer doble trabajo De hecho quisiera comprarla pero bueno un poco a poco vamos avanzando en la carrera y Esperemos pronto tenerla ahí ya en el garage para no rentarla porque es un poco costoso la renta de este De esta máquina Vamos a ver Bajar cegadora Modo depósito amplio Vamos a tener que cambiar eso del modo ahí Lo queremos una hilera Modo Cambiar modo de trabajo Dejar una fila Ahí está Esto es lo que quería Únicamente encendemos ¿Ven cómo se levanta la máquina? Es increíble este Este juguete de cromo Y aquí rápido rápido vamos haciendo hierba Todo esto lo vamos a almacenar para las vacas Pues es mejor dejar una hilera Y así con un remolque cargador es más rápido Untarle no hacemos doble trabajo que usar un tractor y estar usando después una hiladora Con esta máquina pues es bastante rápido el proceso Como les comentaba estamos Estoy muy contento hoy porque pues acabamos de superar los 100 suscriptores Era una meta que veníamos siguiendo desde hace tiempo y Esperemos poco a poco seguir Seguir aumentando suscriptores y gracias gracias a todos los seguidores del canal Poco a poco vamos a Estar llevando un poco más de contenido Desde que ahorita estamos un poco ocupados como siempre Pero bueno vamos a estar tratando de hacer un espacio aquí para seguir llevándoles videos Aquí del Farming Simulator 19 También quería agradecer especialmente a los otros amigos de los otros canales como es Ricardo Elbori De Cero Pepito el Grillo Monda Muchos muchos que pues hay de una manera u otra pues siempre han estado apoyando aquí al canal Y pues si se les agradece bastante Ahí si me olvide de alguien más pues hay disculpen pero es por la Por la Con lo rápido que está pasando todo esto Ahorita pues como les comento estamos siguiendo aquí En la carrera de Ravenport Pues haciendo lo de preparativos para lo de las vacas Para mantenerles informados sobre lo que es las vacas con el modo season, el rendimiento y Los gastos que se Que se Que origina el cuidado y el mantenimiento De las vacas Ahorita por lo pronto vamos estamos aquí haciendo lo que es la hierba Pero Esto lo hacemos con el objetivo de De almacenarla Esta no la voy a empacar por el problema de que Dejen les muestro aquí la La máquina vamos a detener un poquito Vamos a almacenarla En Ahí tenemos el auto guardado por lo de las Que se nos vaya la luz y se Olven los procesos Ah aquí está Aquí lo vamos a almacenar en el silo este Este silo podemos guardar Paletizador, estaba trabajando el paletizador Vamos a guardar el La hierba aquí Porque si la hacemos pacas y la metemos en el Los cobertizos de pacas no sé que pasa Pero en el modo season se nos Se nos echan a perder Lo más recomendable es guardarlo en el En el silo este Por acá tenemos también el silo ya preparado para hacer lo que es el Sí, el ensilaje para el ganado Estamos usando este Este es uno de los nuevos mods Este cobertizo de Para ganado de aquí de De Del farming simulator Este es uno de los últimos cobertizos que salió Se me hizo bastante Pues detalladito y pues vamos a hacer pruebas ahí Lo único que me falta ahorita por aquí colocar es El almacén del agua Pero vamos a ponerlo yo creo por aquí El almacén del agua Y Otra novedad que quería comentarles sobre las vacas Pues es esto que quiero probar Es algo Es algo nuevo aquí de las vacas Que no sé si notan ahí La ración mezclada Ojo, la ración mezclada donde dice comida Ahora podemos alimentar con peletes de heno también Parte del ensilaje y del heno Eso es una Quiero ver que Que tanto rendimiento nos da con los peletes de heno Se supone que es un Un Alimento de alto rendimiento De alta Sí, de alto contenido energético Vamos a ver que Que diferencia nos da A lo anterior Que Que vemos que Que trabajábamos anteriormente Eso es de las Novedades aquí del canal Es con lo que estamos trabajando Como les comento Estamos usando Rente esta máquina Para hacer este campo Y guardar toda esta hierba Porque las Las Vacas Ocupan bastante hierba No estoy seguro Pero No estoy seguro Voy a tratar de Dejar unas dos hileras de esto A ver si Alineando O sea Si las dejamos así También se convierte En heno Eso sí No he hecho esa prueba Pero aquí Próximamente Les Les haré Llegar Esa información Si usando la máquina Esta Que la deja Apilada Y la dejamos aquí Pues ahorita Tenemos buena Temperatura 34 grados Centígrados Y 25 Unas 3 4 horas Se convierte En heno El problema Aquí es que Ya se va a llegar La noche Sería prácticamente Hasta el otro día El resultado Pero vamos a hacer la prueba En el siguiente video Les Les tengo ahí La El dato Amigos Para Así en otra ocasión Ya nomás Usan Pueden usar Esta máquina O En su En su caso Tenemos también Estas cegadoras Esta No, no No recuerdo Ya llegó El agua Aquí Por aquí No recuerdo Si es este De Pontier Este mod Si Si me hace Que este Este mod De Pontier Este Estos Dos Nos 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 hacen La misma Función Que nos Está Haciendo La máquina Esta Otra No estoy Seguro Pero parece Que si El DLC De class Se suponía Que hacía Eso Pero He hecho Pruebas Si Y No Y no Lo hacía No sé Si ya Lo hayan Corregido Ya tiene tiempo Que no lo pruebo Pero Este mod De acá Si Este mod De Pontier Estos dos Juntos Si nos hacían Esa Esa Función Y se Emita uno De Comprar O rentar La otra Máquina Pero bueno Eso es Es al gusto Mi idea De esta Máquina Pues es Más rápido Bueno De hecho Quería rentar Un remolque Para ir Cargándolo Pero Como ven No tengo Mucho efectivo Y pues Solamente Estamos usando La pura máquina Vamos a seguir Bueno Amigos Pues esto Aquí voy a A seguir Dándole Al 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 campo Este Y Como les comento Estamos ahí Trabajando Ya Muy 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 Rápido Aquí Con lo De las Vacas Espero Pronto Tenerles Noticias De eso De la Alimentación Y Si El rendimiento Que dan El ganado Y Una duda No No estoy No estoy Seguro Pero No sé Si En lugar De encilaje Podamos Usar Heno Pelet De Heno Como Es una Simple duda No sé Si Si Podamos Usar Pelet De Heno En la Ración Mezclada Esa es Una duda Que quiero Resolver Puede ser Que si Puede ser Que no Pero Vamos A Vamos A probar En vez De Usar Encilaje Vamos A meter Lo Que es Me Imagino Que no Porque Los Pelet De Heno Son De Heno Bueno A lo mejor Podemos Meter Pelet De Heno En vez De Heno Vamos Hacer Varias Pruebas Antes De Tenerles Resultados Sobre Lo Que es La Alimentación De Las Vacas Porque Prácticamente Nos Cambio Ahí Un Un Poco El El Mapa Lo Que Estábamos Acostumbrados Los Pelet De Heno Del DLC De Chrome Pues Es Es Distinto Ahí El La Comida La Alimentación Bueno Un saludo Y hasta el Próximo Video Amigos No se Olviden De Visitar El Canal De Ramírez Ramírez Y Recomendarlo Por Allá A Los Que A Los Nuevos Suscriptores O A Los Nuevos Que Quieren Aprender Algo Pues Ya Saben Ahí En Los Comentarios Estamos Abiertos A Los Comentarios Para Hacer Pruebas De Cualquier Cosa Cualquier Equipo Ya Que Ahorita Pues En Playstation Pues Prácticamente Es Un Regalo Amigos El Farming Simulator 19 Es Un Regalo Ahí Para Los Para Los Que Tengan Playstation Plus Pues Prácticamente Es Un Regalo El Farming Simulator Aprovechen Aprovechen Es Un Juego Bastante Entretenido Y Prácticamente Se Renueva Tenemos Equipo Nuevo Un Sin Fin De Detalles Aquí Con Los Molders Es Increíble Este Juego Es Bastante Entretenido Y Ahorita Con Que No Podemos Salir A La Calle Y Esto Pues Es Bastante Recomendable El Juego Hay Un Sin Fin De Equipo De Maquinaria De Cultivos Como Les Comento Cualquier Cosa Cualquier Detalle A Los A Los Nuevos Que Son En Este Juego Pues No Duden En Los Comentarios Ahí Les Podemos Resolver Alguna Duda O Algo Sobre Algún Sobre Algún Equipo Sobre Algún Sobre Alguna Máquina O Algo Pues Ahí Estamos Abiertos A Los Comentarios Amigos Y Como Les Comento Pues Es Muy Grato Llegar A Los 100 Suscriptores Esperamos Seamos Más Gracias A Todos Los Amigos De Los Otros Canales Que Nos Echan La Mano Pues Gracias Y Espero Yo También Poder En Lo Que Pueda Pues Seguir Ahí Avanzando En El Canal Cualquier Cosa Cualquier Cosa Pues Es Bienvenida Para Mejorar El Contenido Del Canal Sería Estupendo Cualquier Sugerencia Bueno Un Saludo Y Hasta El Próximo Vídeo Amigos Cualo Cualo No No ¡Gracias!